Si no hay amor Vete ya Si encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continúe Es mejor Terminando como amigos A ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes que mi mano Vete si no sabes que no lo pez por ti Vete si tu cuerpo no se exita Con la forma de estar Y si te cae como rojo sin pano Nada que se pica en esta vida Que contra una mentira o una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete 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 si no hay amor